Dos millones de vacunas de la farmacéutica moderna contra el COVID-19 procedentes de Estados Unidos llegaron a Guatemala, según anunciaron ambos gobiernos. El ministro de Salud de la Nación Centroamericana, Francisco Coma, dijo que quería expresar su más sincero agradecimiento en nombre del presidente Alejandro Yamatey y del pueblo guatemalteco al gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden. Según datos de la embajada estadounidense, Guatemala ha recibido ya de Estados Unidos 6 millones de dosis para combatir el mortal virus. En total, Guatemala ha recibido 15 millones 350 mil 779 vacunas, de las cuales 8 millones 332 mil han sido en calidad de donación. La vacuna ofrece una vía para regresar a nuestras vidas, con menos riesgos de enfermarnos y menos riesgos de perder personas de nuestra comunidad, estimó el embajador estadounidense William Poe, presente en el acto. Mañana en los Estados Unidos vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias y no puedo pensar en una mejor manera de celebrarlo que dar la bienvenida a los 2 millones de dosis de vacunas para Guatemala. Con esta entrega suman hoy a 6.5 millones de vacunas tipo moderna donadas por el pueblo estadounidense al pueblo guatemalteco para salvar vidas. El total representa una de las denaciones más grandes en el mundo. Hasta la fecha en Guatemala han fallecido 15 mil 870 personas por COVID-19, mientras el país acumula 615 mil 725 casos desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020. Para Noticias 12, Luisa Centeno.